...se aumenta, nerviosismo, algunos se rebalan, quita Carballo, ya es, rebaló el botija de los Santos, va Carballo, Carballo pasa mal la pelota para Castro, espeja Giovanni González, de Giovanni González para de los Santos, de los Santos para Pellistri, avanza por la platea olímpica, no llega, se escapa el agua, hay nerviosismo, por lo tanto imprecisiones, agua el que toma a Matías Viña, frente a la posición, Habitat. Habitat, hacemos la vida más fácil, elegí familia acompañante, única con el respaldo de la Asociación Española Filiate, al 19, 20, 12, 34 y 0, 800, 18, 53. Pensa por la Codá, dale, piensa. Pensa en ahorrar, pensa en los supermercados de Tabisur, el partido se picó inseguro, hay productos Otonello, porque si no Otonello no hay picada, Otonello todos somos chef, en Antin se bate un Samsung a 20, 24 cuotas de 202 pisos, en tu plan de 26 gigas. Entrevedado perdió la pelota, Vergésio despejando a Trindade, Entrevedado la pasa mal, y ha devuelto la pelota García, que ya tiene tarjeta amarilla, de García para Castro, Castro tira, rebota la pelota, Castro no funciona como en partidos anteriores, aquel golpe un poco lo sacó del partido por la olímpica, va subiendo Peristri al Español, Español para Peristri, corre, corre, trepa, trepa, va Peñarol, remata, la sacó con el taco, prácticamente a Santiago Díguez y a Armando Méndez. Ha vuelto la pelota Nacional, Esférico para Zunino, frente a la cabina Barizoni, logra colocar la pelota Zunino para Armando Méndez, atropelló Nacional, Esférico devuelto para Zunino, se hamaca para la punta derecha, se va de Canovio, colocó para Santiago Díguez, para Zunino, Zunino que va a buscar su raso, metió la pelota a su dos palos, Castro corrió, llegó, tiró, gol, gol. Gol, de Nacional el veterano Castro de Zurda, a los 16 minutos, todo el fondo de Peñarol, jugado al palo izquierdo, por lo tanto dejaron solo, solemnemente solo, un error táctico de novena de Peñarol, en materia sensiva, y una gran definición, de Gonzalo Castro, al cual lo habían enterrado, dio un golpe a seis copas, pocos minutos por la tribu olímpica, la bajó impecable, tiró cruzado, a los 16 de la segunda parte, dejó sin asunto a Tiago Cardoso, con gol de Castro, pasó a ganar Nacional. Por más que Peñarol había repuntado en el segundo tiempo, por la supremacía de la parte inicial, se justifica este gol y la ventaja de Nacional, atacó Peñarol, demoró una vida en volver, quedó desajustado, un poema, fue el pase de Zunino, notable definición del Chori, explota Nacional, en este momento, se estaría quedando con el clausurio de la ventaja deportiva. Y no te extrañes, Barra, que haya sido el último toque de pelota de Castro, hay movimientos en el banco tricolor. Habitat, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! ...duramente el futbolista Rafael García por parte del argentino Roja, hay tiro libre que va sobre el club nacional, que va por el segundo. Volvió con todo el colegio, la mejor cancha del césped sintético, única y disfrutable, tercer piso del club Neptuno, reservas al 0.95, 60, 38, 17. Y confirma lo que habíamos adelantado en el relato, incluso, después del comentario para que Ana, del gol tricolor, Castro se va, Castro se va de la cancha, entra Sebastián Fernández, esto ya no va, al campo de juego que, creo que se va Canovio, puede ser Rodrigo, dale, informa. Informa, Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. Así es, se va, número 19, Agustín Canovio ingresa con la once, Fabián Estoyano. Sigue sin rendir, lamentablemente, para los intereses de Peñarol, el botija Canovio, ya está Sebastián Fernández, se va prácticamente ovacionado. Gonzalo Castro, autor del tanto de apertura, el único gol del partido, lo hice en el minuto, 3-1 tiempo, tiro libre que va a tomar Santiago Rodríguez, va por más, va por más Nacional, tiro libre que levanta Santiago Rodríguez, se cerró a plota, cargó, Vargencio, vira el cabezazo, el Corujo, el Nacional, que iba por más, que iba por más, levanta Santiago Rodríguez. Se estira Corujo, peinó la pelota, que en forma lenta, inexorable, besó las mallas, en la base del vertical derecho, iba por más, por más. El club nacional, a los 16, hizo el primero, a los 21, anota el segundo, como lo gritó Corujo, están ganando los tricolores 2 a 0, campeones del clausura. ¡Colgalo! 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 Saltó mucho más, antes mucho más, práctico, vivo, astuto, Corujo que formiliano, se estiró pero no llegó, Thiago Cardoso y el tricolor imponía condiciones y no se amilanó, no fue a cuidar el 1 a 0, Garocinio, que quiso seguir de largo y siguió nomás, un gol que puede ser de campeonato, derecha-izquierda, está tambaleando Peñarol, Nacional, saboreando la consagración. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! Tiro roja, rojas hasta de nuevo, estallero tiró, cruzado, la pelota más cerca, el palo, el córner, que en el segundo poste va a terminar el partido, va a ganar contra tal Justicia Nacional. Vieron que al final el tema del retiro del loco era en Hábitat, ¿no? Y sí, hizo la más fácil, si tiene más de 500 locales en todo el país para hacer retiros y depósitos en efectivo. Hábitat, hacemos la vida más fácil, ¿sabías que podés observar los partidos de la NBA en directo desde tu celular? Descarga a la app de Superman y disfruta de la acción de la mejor liga de básquetbol del mundo. Nueve y su cruzal es Simaco para su mejor atención. Simaco repuesto, 50 años, uno más para atender. Estamos en 50 minutos, 30 segundos. El tiempo de Asociación Española, primera en tecnología, primera en salud. Le va pegando el panameño, Mejía. Para pegar, pegar, unicil, adhesivos y siliconas, unicil, la barca uruguaya. Creo que levanta Mejía y pinta el árbitro del partido, Matonte Nacional 2, Peñal 1-0. Aroja la pelota, Mejía. Esférico para Tiago, vecino, Tiago, vecino para Felipe Carvalho. Carvalho, coloca la pelota para Barrientos, Barrientos que va girando. Es hostigado por Novi. Aguanta la pelota, Barrientos, Barrientos para Armando Méndez. Armando Méndez gira. Adelantó la pelota, la perdió, resta violentamente Trindade que... Roja lo va a buscar, ¿eh? Roja lo va a buscar Armando Méndez. Roja lo va a buscar Armando Méndez. Hay inconvenientes verbales. Va también el cuarto árbitro, Cristian Ferreira. La pelota la va tomando el panameño, Mejía. Barba aquí gana. O termina el partido, o arroja o lo expulsan en cualquier momento. Está totalmente sacado el argentino, ¿eh? Y pitó el juez 51-20. Todos los goles en el segundo tiempo ganó Nacional. Un solo equipo, ¿eh? Peñalol fueron ráfagas. Diez minutos en el primer tiempo. Siete, ocho minutos bajo la batuta de Chisco. El resto fue todo Nacional. Y honestamente, para ser gráfico, gráfico, pero créanme que no estoy lejos de la realidad. Nacional no hizo el tercero porque no quiso. Un rato larguísimo jugó Peñalol porque fue bien expulsado Enzo Martínez. Faltaban todavía 22 minutos para terminar el primer tiempo. Abrió la cuenta Castro, dolorido y todo. Castro en una pierna y media, que al rato fue sustituido. Castro, 16. Bajó de pecho ante un descuido fenomenal de Yomali, González y Formiliano. Bajando de pecho, tirando cruzado Castro. Y a los 16, de que todo el merecido y anunciado primer tanto Nacional. Aumentando Corujo, que en el salto le ganó limpiamente a Formiliano. Y a los 21 de cabeza, clavó la pelota a la base del vertical derecho. Campeón del clausura, el equipo de Nacional. Si gana Nacional el domingo, será el campeón uruguayo de la presente temporada. Peñalol, en lo físico, es deplorable. Los jugadores se lastiman solo. Festeja Peñalol, Nacional. Y está bien. Pudo hacer el tercero, no quiso hacerlo. Pero los dos goles de diferencia se ajustan a los merecimientos. Pero, tengan ustedes la plena seguridad. Desde la cabina, Barizoni, Meta Lonja, Meta Lonja. Allá se agita la bandera, tricolores. Si gana Nacional el domingo, será campeón uruguayo. Vemos qué hace Peñalol el próximo domingo. Vamos a ver, el partido va a ser a las 5 de la tarde. Meta Lonja, Meta Lonja. Nacional campeón del clausura. No hay vuelta olímpica, pero esos jugadores. Saltan y saltan. Frente a la repleta, tribuna Colombia del Estadio Centenario. Adelante, seguro, Carlos Barraqueana. Como allá, el repuesto seguro para su campeón, Mercedes y Volkswagen en Galicia. Y ahí están los jugadores nacionales. Levantan los puños, ofrendan esta victoria al pueblo tricolor, merecida, justificada, inobjetable. No hay nada que cuestionarle al triunfo. Es más, si Nacional no levantaba el pie del acelerador, se repetía el triunfo categórico del torneo intermedio. Es que en la temporada Nacional no ha perdido contra Peñarol en materia de clásicos oficiales. Y hoy demostró Nacional que fue más equipo, más plantel, que Gutiérrez fue superior en la lectura de juego antes, durante el partido, que Diego López. Un Peñarol que llegó diezmado por las bajas, por las lesiones, que es frágil, que no tiene plan B, que cuando tiene que mover las piezas para cambiar la ecuación, se demora, duda, y en la duda estuvo la penitencia. Porque Nacional, que le había perdonado la vida en el primer tiempo, porque tuvo además un Thiago Cardoso consular, tapando tres pelotas de gol, se decidió en el complemento. Y más allá de esa ráfaga inicial, idéntico al primer tiempo, el complemento, donde Peñarol parecía que mejoraba, hasta que Nacional se enchufó, se involucró en el partido, y demostró que es bastante más que este Peñarol. Flaco, futbolísticamente, frágil, físicamente, y con un técnico que no se anima a hacer los cambios que el partido le pide. Nacional demostró que tiene más argumentos futbolísticos, y además hay formas de ganar y maneras de perder. Nacional gana con claridad, con juego, jugando a voluntad, manejando los tiempos de partido, sacando de las casillas a un Peñarol totalmente impotente, improductivo. Hizo dos, pudieron ser tres o más, si Nacional se lo proponía. Peñarol terminó enojado, perturbado, con diez hombres. Vea usted, recién despertó Peñarol, cuando Matonte fue al bar, después durmió todo el segundo tiempo. Nacional ganó, ganó muy bien, futbolísticamente fue infinitamente superior al conjunto Mirasol, y Gutiérrez logró algo que parecía en el comienzo de la temporada, cuando sumió en la quinta fecha, muy difícil de lograr. Está a un partido de ser campeón uruguayo y cortar el tricampeonato de Peñarol. Gracias por ver el video.